Preparame la nota de Sandra Domínguez. Este es un tema serio, vamos a hablar del tema. Lo toque y fue a tribunales a declarar. Tuvo una pericia, lo cuenta ella. Bueno, Sandra, querida, está saliendo de la dirección pericial, digo bien, cuerpo médico forense. Horrible, horrible. La pasé mal, pero bueno, son cosas que hay que hacer. Es el primer paso mío desde que lo demandé a Aníbal, que enfrento a la justicia, ¿no? Y bueno, vengo a testimoniar con mi cuerpo y con mi historia que todo lo que dije es así, como denuncié. ¿Cómo estás? Digo, ¿cómo fue estar ahí? Porque sé que estabas un poco conmovida. Sí, realmente no digo que me trataron mal, que la justicia me trató mal, pero ya empezamos mal. Yo estaba citada a las 9 de la mañana, había otra chica, 8 y media. Primero que el consultorio estaba ocupado. Después que no había llegado la secretaria para tomarnos lista de presencia. Después que el perito no estaba. Cuando nosotros, ¿cómo? ¿Qué perito? El perito de ustedes, ustedes tienen que traer un perito. A mí Cazorla no me había dicho nada de eso y es un excelente abogado. Empecé a llamarlo, me puse nerviosa. Las chicas también, que estaban ahí, también para dar testimonio. Y aparece a las 2 horas después, un tipo con el pelo revuelto, que era el perito de Lotoqui. Y le digo, y le increpo a la doctora. Vos no me podés decir que es mi perito, si es el perito de Lotoqui. Porque me estás complicando. En vez de disculpar, digo, bueno, me dice, bueno, pero podría haber sido. Pero vos sos la justicia. Yo qué confianza te puedo tener si ya empezás así. Cuando le digo a Cazorla lo que estaba viviendo, me dijo, en Loma de Zamora me pasa lo mismo. Hubo chicas que se tuvieron que ir porque tenían obligaciones. Y eso es como un boicot que hace. Y la justicia lo permite. O sea que yo ya empecé nerviosa. Después traté de bajar los ánimos porque esto es importante. Traje todos mis estudios que hablan por sí solos de mis cosas. Y si bien el tiempo, gracias a Dios, sanó varias heridas físicas, están algunas cicatrices y algunas cosas de las que me fueron quedando. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Qué tenés que hacer después de esto? ¿Qué tenés que esperar? Y supongo que habrá pasos así legales que, no sé, mi abogado me va diciendo. Ahora me enteré que parece que hay una abogada, una abogada, perdón, una cirujana que estuvo presente en el caso Zárate, en la muerte del caso Zárate. Y parece que está operando en nombre de Lotoqui, Vidal Bianchi. Así que mi abogado también ahora va por ella, porque no sé si hubo otros accidentes. ¿Estuvo operando en nombre de Lotoqui? Sí, en Pilar. ¿Ahora con Lotoqui preso? Sí. ¿Te escuché recién que te pones mal? Digo, viniste acá solita, tranquila. Con la mejor onda, porque encima no tengo ni siquiera odio ni rencor. Quiero justicia, justicia tranquila, así como lo estoy pidiendo. Lo que más quiero es que nunca más opere y le haga daño a nadie. El daño que me hizo a mí, yo estoy pasando por un cuadro de trombocitosis, donde el máximo de plaquetas que podés tener en el organismo es 400.000 y yo tengo un millón. Para lo cual tengo un tratamiento oncológico. Eso no es agradable. No es agradable. El tratamiento, las pastillas salen más de 200.000 pesos, vendo donde las consigo más económicas. Y así, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Es una bomba de tiempo, rezando que mis riñones no se comprometan. Por ahora, toco madera, no están comprometidos. ¿Y vos estás con el tratamiento? ¿Ya empezaste, digamos, ahora? Sí, desde el año pasado que estoy con el tratamiento. Todo, 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 digo. Primero descarté que lo mío fuese, esto te lo van indicando los hematólogos, ¿no? Que fuera algo mío, congénito mío, el tema de hacer plaquetas. ¿Por qué eso siempre es la trampa que se tira, o que en este caso lo toque y viene diciendo? Yo, una persona sana, tengo análisis de hace más de 10 años, donde mis plaquetas daban siempre bien, bien, bien. Tengo un caso de cuando casi me muero con él, en una de mis casi muertes. Que yo tenía una... Pensaba que Carmen de... Tenía donde le encontraron en la autopsia a Silvina Luna, un bodoque atrás de la rodilla. Yo, si vos me tocás, ahora sigo teniendo ese bulto. Eso estaba más hinchado y me provocó. Y él me trataba con unas... Ay, cómo no me sale el nombre. Las botas de drenaje linfático. Entonces, infectada con drenaje linfático, ¿qué haces? Llevás la infección a todo el organismo. Yo me pude haber muerto de una escepticemia, toda infectada. Que es cuando me salva Carmen y la historia esa. Así que los intentos que yo tengo de parte de homicidio, digamos que las causas... El titular de mis causas son esos. Tres intentos de homicidio. Fuerte todo lo que dice Sandra. Mandamos un beso grande y así siguen muchas víctimas del Otoqui y deambulando todavía por tribunales y siguiendo adelante con las causas. Bueno, ojalá aparezcan más condenas también, ¿no? Que no quede acá solamente la cosa. Si querés vender oro, alaja, brillantes y de relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 kilates, hasta 96.000 pesos el gramo.